Del Evangelio según San Juan. Después de oírlo, muchos de sus discípulos decían, es duro este lenguaje, ¿quién puede escucharlo? Jesús sabiendo lo que sus discípulos murmuraba, les dijo, ¿esto les escandaliza? ¿Qué pasará entonces cuando vean al Hijo del Hombre subir donde estaba antes? El Espíritu es el que da la vida. La carne no sirve para nada. Las palabras que les dije son Espíritu y vida. Pero hay entre ustedes algunos que no creen. En efecto, Jesús sabía desde el primer momento quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a entregar. Y agregó, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde ese momento muchos de sus discípulos se alejaron de él y dejaron de acompañarlo. Jesús preguntó entonces al grupo de los doce, ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. El Evangelio nos invita a entrar en una reflexión profunda, meter en discusión nuestra fe, porque ayer veíamos que los que se escandalizaban eran los judíos de este discurso de Jesús sobre el pan de la vida, sobre esta carne, esta sangre que debe ser comida y bebida por aquellos que quieran tener vida en sí mismos, que quieran tener vida en él. Hoy día los que se escandalizan son los discípulos. Aquí discípulos se entiende aquellos que siguen a Jesús, aquellos que creen por lo que han visto, por lo que han vivido, por sus milagros, por su predicación, etcétera. Son aquellos que siguen a Jesús, que están con Jesús. Los adeptos, digamos así, de Jesús. Los fans, se podría decir también. Estos mismos se escandalizan hoy día, igual que los judíos ayer. Se escandalizan. Dicen, es duro este lenguaje. ¿Quién puede escucharlo? Jesús sabiendo. No sabía. Aquello que estaban murmurando. Esto los escandaliza. ¿Qué pasará entonces si ven al hijo? Si esto les escandaliza, si les escandaliza que yo hable de mi misión, que yo hable de la realidad, ¿para qué he venido en este mundo? No he venido en este mundo para triunfar. He venido en este mundo para ser el sacrificio para la salvación de los hombres. No he venido para otra cosa. Esto es meter en discusión nuestra fe. Este es el misterio de la fe. Se escandalizan, dice. ¿Por qué se escandalizan? Muchos de nosotros, muchas veces, nos hemos escandalizado de las palabras de Dios, de la acción de Dios en nuestras vidas. Nos hemos escandalizado, nos hemos ido. Hemos dejado, hemos rechazado. Como tenemos esta libertad, que es un don precioso, que Dios ha regalado al hombre. No sé. Hemos decidido abandonar. Abandonar todo porque muchas veces nosotros con nuestra vida podemos decir también, es duro este lenguaje. Es duro lo que dice el Padre. Es duro, es duro. Esto mejor yo me voy. Muchas veces nos alejamos por nuestros propios pecados. Nos condenamos a nosotros mismos. Nos condenamos a nosotros mismos. Madre mía, cuánta gente conozco que se ha alejado solo por una autocondena. Se ha alejado solo por eso. Ha usado la libertad solo para transformarse en una isla, vivir así. Y viven en una tristeza enorme. De la otra parte está el amor de Cristo, este amor que escandaliza, este amor que perdona, este amor que se entrega por todos, sin exclusión, sin ninguna exclusión. ¿Es posible que Dios ame a un pecador cuando todos lo condenan? Sí, es posible, es posible. Pero Padre, ¿dónde estaba Dios cuando sufrían, cuando estaban los abusos, etcétera? ¿Dónde estaba Dios? Dios estaba dentro de nosotros. El problema es que no lo hemos rechazado. Somos libres. Dios estaba en el corazón del hombre. Nosotros somos libres para aceptar o no el don de la fe. Recordemos que dice el Evangelio, ninguno puede venir a mí si el Padre no permite que venga a mí. Si el Padre no lo permite. Somos libres, hermanos, para creer. Somos libres, totalmente libres. Esto es el misterio de la fe. Esto es el misterio de la fe. La fe no es para los estúpidos. No es para aquellos que no tienen la capacidad intelectual. No. ¿Quién te ha dicho? Decía San Anselmo, creo para entender. La fe es una apertura total a una dimensión que va al más allá del amor humano. Es un amor que se entrega. Es un amor que es un sacrificio por el otro. Es un amor que va más allá de nuestro amor limitado. De nuestro amor limitado. Que al primer problema se acaba. Se desvanece. Somos limitados para amar. Somos limitados. Por eso dirá el Evangelio, la carne no sirve para nada. Es el Espíritu el que da la vida. El Espíritu es el que da vida. La carne no sirve para nada. Por eso debemos amar en el Espíritu. En esta dimensión del Espíritu. En esta dimensión en la que nos ha amado Jesucristo. Porque Él se ha entregado. Dios lo ha permitido este sacrificio en la cruel. Lo ha permitido. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos ser libres. Para que tú y yo podamos experimentar el perdón. ¿Cuánto nos gustaría escuchar todos los días que alguien nos ama? Que alguien nos ha perdonado. A veces estamos llenos de rencores. Llenos de rencores. Y nos auto-exiliamos. Viviendo en el relativismo. Buscando la felicidad en tantas cosas. Etcétera. Más la palabra. Las palabras que yo les he dicho, dice Jesucristo, son espíritu y vida. Esta palabra que tiene la capacidad de crear. Este davar. Que es la palabra que crea. Que se dice y crea al mismo tiempo. Esta es la vida. Este es el espíritu que el Señor nos quiere regalar en este tiempo de Pascua. Y si esto, si la palabra nos da la vida, cuánto más vida nos dará. Vida divina. Vida eterna. Nos dará el comer y beber su cuerpo y su sangre. Esto es la fe. Esto es el misterio de nuestra fe. Por eso es importante pedir a Dios el don de la fe. No nos podemos dar la fe a nosotros mismos. Porque cuando tú te das la fe a ti mismo, te crees saber, te crees mejor de los demás, humillas, atacas, etcétera. Y eso allí ya no hay fe. Ahí solo hay soberbia, abuso de poder, etcétera. Por eso pidamos a Dios este espíritu sencillo, este espíritu de la entrega libre. Que mete en discusión la fe. Jesucristo mete en discusión la fe. Mete en discusión esto. Por eso en lo que respecta a la fe y la verdad no existe la palabra compromiso. Porque somos libres. Por eso cuando hablamos de fe y verdad tenemos que también agregar una tercera palabra. La libertad. La libertad para creer. La libertad para decir la verdad. La libertad para amar en el fondo. Por eso el amor y el compromiso no van juntos. Porque el amor es libre. Porque el amor va más allá de aquello que nosotros podemos pensar. Por eso la respuesta que le da Pedro es una respuesta pobre. Señor, ¿dónde iremos si no tenemos nada? ¿Dónde iremos? ¿Dónde iremos a encontrar un amor así más grande? ¿Dónde encontrar un amor que nos ama incluso cuando somos pecadores? ¿Incluso cuando nos hemos alejado? ¿Eh? Incluso cuando hemos rechazado. Les invito en nombre de Cristo a pedir el don de la fe. Es siempre lo pide aquel que no lo tiene. Lo pide el humilde. Que el Señor los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.